¿Qué es el Tiempo de Tertulia? Vamos a comenzar nuestro Tiempo de Tertulia, hablaremos un montón de temas, no sé si hay pacto o no hay pacto, porque todavía escrito o escrito no hay nada y un testito de amnistía tampoco hay y supongo que de cara a esta legislatura, estos cuatro años también tendrán que pensar en avanzar hacia el referéndum o hacer en concesiones fiscales, lo que sea, de eso vamos a hablar ahora con nuestros invitados también de las Kellys, las camareras de pisos que hoy se manifestaron en Arona y hablaremos de la vivienda vacacional en Canaria, hay como 47.000 viviendas en Canaria que están dedicadas única y exclusivamente a la vivienda vacacional, el gobierno quiere regular el negocio para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad. Bueno, con una ley que no está todo el mundo tan de acuerdo, como pasa con las leyes, vamos a saludar a José Domingo Regalado, Coalición Canaria de Granadilla, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos bien? Muy contento de estar aquí. ¿Te acuerdas que decíamos el otro día, además de tantos programas, eran marmotas y yo no puedo porque eran una semana, otra y otra, que sí, el pacto para arriba, el pacto para abajo. Bueno, nos falta el PNV. Sí, falta, falta. Todavía sigue faltando. A lo mejor eso ni se hace, fíjate tú. No, sí, ya lo tendrán más que acordado, lo que pasa que esto es como una función teatral, ¿no? Va por acto. Estamos en el primer y segundo acto, vamos a ver cómo termina. Vamos a hablar. Conociendo el final. Gabriel González, de Podemos, del Ayuntamiento de la Deja, muy buena. Buena. ¿Cómo va la cosa? Bien, no, estaba apuntando lo de función teatral para luego hablar de ellos. Ah, sí, 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 ya apunto, voy apuntando las cositas y luego ya hablamos de... Muy bien, ahora empezamos ya directo de cabeza. Déjame primero saludar a Dora González, del PSOE, muy buena Dora. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bueno, lo del Día de la Marmota creo que se celebra en Canadá, ¿no? Y es un día realmente importante. Es que, ¿cuántas horas más vamos a decir? Me alegro que le hayas puesto ese nombre porque, si para la cadena de dientes es realmente importante porque para nosotros también. Bueno, realmente yo doy por hecho que tendremos nuevo gobierno, que lo presidirá Pedro Sánchez y no hay más. Vale, pues empezamos contigo. ¿Qué estás apuntando? Nada, yo que es que nos falta solamente el PNU y yo, así, ya como llevamos varias conversaciones, ya nos conocemos antes de los debates y siempre, pues bueno, ya los ambientes son más distendidos, pues un poco que quería preguntar que no solamente es el PNU, que también es Coalición Canaria y bueno, a ver qué función teatral está esperando por parte de Coalición Canaria, si van a votar a favor, si van a abstener, si van a votar en contra, porque todavía no lo decidimos. Hay una agenda, la agenda de coalición, que ellos siempre están hablando de su agenda canaria, ¿verdad? Como si no hubieran más partidos, más representación canaria en el Congreso de los Diputados y bueno, pues un poco a ver qué es lo que están poniendo sobre la mesa, que dilata tanto el que se decanten por una posición o por otra. Bien, a mí me gusta esta pregunta que parece que es lo más importante por conocer en este país cuando vemos cómo las calles están ardiendo en algunos sectores, que desde aquí también condeno cualquier acto vandálico que se realice y más a sedes de partidos políticos en los cuales pueden tomar sus decisiones aunque uno pueda estar de acuerdo o no. Incluso el disparo que se ha realizado, en este caso, a quien fue presidente de... No sabemos cómo ha ocurrido la situación, pero es un acto que además ojalá que no siga ocurriendo en este país en el que uno va por la calle y directamente te pueden dar un disparo como es Alejo Vidal Cuadra. Bien, cuando digo lo de función teatral, y no es con ánimo despectivo, sino lo que quiero decir es que hasta ahora todos conocíamos, o por lo menos en los medios se había hecho público, que iba a haber amnistía que se iba a proponer por el Partido Socialista y en este caso para que Pedro Sánchez pudiera continuar como presidente del gobierno ya no funcione, sino después de su elección y en el que se ha ido dilatando en el tiempo. Ya es verdad que lo ha dicho. Ya esta mañana se ha publicado incluso el pacto de cuatro páginas entre Junts y el Partido Socialista. Y es verdad que solo falta el PNV para que den los números. Solo falta el PNV. ¿Que Coalición Canarias se pueda sumar con un sí, con un no o con la abstención? Lo puede hacer perfectamente. Y está dentro de nuestro partido tomar las decisiones que no se ha tomado todavía. ¿No se ha tomado? Por eso no se ha hecho público, porque hasta hoy tampoco conocíamos, tampoco tenemos la ley de amnistía, no la hemos podido ni leer. Es decir, lo que no nos podemos aventurar es sin tener la documentación, sin saber lo que está sucediendo, sino por lo que oímos en los medios de comunicación. Ya lo que hemos oído se ha demostrado que es cierto. Ahora vamos a tomar la decisión, pero no nos engañemos. Ya Pedro Sánchez tiene los números, si el PNV dice que sí, a su investidura será el nuevo presidente del gobierno. Pero ustedes habían dicho que el voto favorable, o abstención, o voto en contra del gobierno, sería por el pacto de gobierno, por esa... La agenda canaria. Por esa agenda de coalición, ¿verdad? Y que la ley de amnistía llegaría después al Congreso, de manera separada, y que ahí ya pensarían ustedes lo que votarían o no. No entiendo, por tanto, cómo sacas a colación la amnistía, cuando son ustedes los que están separando ambas posiciones. No, yo creo que hay que especificar. La ley de amnistía se va a presentar la semana que viene. Incluso sería antes de la sesión para elegir al nuevo presidente del gobierno. Por lo tanto, no va separado. La ley de amnistía se va a presentar porque es necesario los votos de Junts. Si no, ni siquiera lo hubiera propuesto. Es que yo no vengo aquí a recordar ahora lo que decía Pedro Sánchez del Partido Socialista antes de las elecciones, donde decía que era inconstitucional, donde decía que él jamás lo iba a admitir, pero ahora lo necesita. Y con el voto de coalición canaria, de Cristina Valido, en el Congreso de los Diputados, primero hemos dicho, al PP, ¿usted cumple con la agenda canaria? ¿La acepta? Dijo que sí. Se le vota a favor. Pero en este caso no solo es la agenda canaria. Ahora estamos hablando de amnistía y estamos viendo la división que existe en este país con esta situación y evidentemente la dirección del partido tomará la decisión más oportuna y que mejor defienda los intereses. Pero si eran ustedes los que se manifestaban diciendo que iban a separar el voto de apoyo a un gobierno del voto a una ley de amnistía. ¿Ustedes lo que hacían esa separación? ¿No nosotros? ¿Desde Sumar, desde Podemos? La separación es la de Sumar. Podemos, por un lado, los demás, que ahora dicen que son un grupo propio. Bueno, cambia el grupo. Efectivamente, el pacto está hecho, está publicado, nítido, transparente. Todo el que lo ha querido ha tenido acceso porque está en todas las redes, está en todos los medios de comunicación. Hasta tu WhatsApp está, Cari, que te lo acabo de enviar por si no lo tenía. Y si alguien lo tiene, se puede publicitar. Como verán, efectivamente son tres páginas. Una de ellas es, digamos, la argumentación. Y al final el acuerdo, efectivamente, va a salir adelante. Una ley de amnistía que yo considero, yo dije que no me pronunciaba hasta que mi partido se pronunciara. Efectivamente, en campaña se hace, se dice, se cuenta lo que realmente deseas. Si puedes gobernar solo o con unos socios que estén en línea. Luego llega el momento de gobernar y efectivamente tienes que negociar. Porque la política es el arte de la negociación, interractablemente. ¿Qué ocurre? Que se ha hecho eso. La ley de amnistía va a salir adelante, pero si lees en el párrafo que lo cuenta, desde luego bajo los auspicios de la Constitución, teniendo en cuenta, por supuesto, que nuevamente, porque ya lo han anunciado, el Partido Popular, como absolutamente todas las leyes que hemos hecho por el bien de este país y de todos los ciudadanos de este país, el Partido Socialista, la ley de igualdad, matrimonio, matrimonio entre iguales, el divorcio, todas, absolutamente todas, han sido llevadas al Constitucional. Como el mismo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que era una copia, una réplica exacta al de Valencia, el de Valencia como gobernaba el PP y el señor Camps, este que de los trajes, o el otro que tiene cáncer y después de seis años está en su casa por una enfermedad. Oye, lo siento por el resto de los enfermos que no tienen esa posibilidad. Pues, ¿qué ocurre? Ellos han generado un problema y viene el PSOE y, como siempre, lo resuelve. Nos pasó con ETA, nos pasa ahora. También es verdad que Felipe González en su tiempo dijo, no a la OTA, cambiaron las circunstancias y tuvimos que hacer un referendo y votar sí a la OTA. Pero lo importante de un político, además de su capacidad de negociar y sacar adelante un país, es que se ocupe de todos y cada uno de los ciudadanos por igual. Y, además, es muy importante su capacidad de adaptarse y negociar ante la situación. Cuando una situación es cambiable no te puedes ir para tu casa. Y si te vas para tu casa o te caes en el asiento para cobrar nada más, eres realmente impotente. Porque también es muy importante que si tú no tienes capacidad de entenderte con todo el arco parlamentario que representa a todos y cada uno de los ciudadanos de este país, creo que tampoco estás capacitado para gobernar ni aspirar a ello. Puedes hacer una oposición, hazla decente, ocúpate de todos y cada uno. Y la amnistía va a salir adelante porque, la verdad, honestamente, cada vez que le veo la cara a Pudimón, digo, la que están liando por este tolete. Un señor que encima es un cobarde, que se fue en un coche, se fue para allí, lleva la vida padre y no cumplía ninguna pena en este país. ¿Cuál es la diferencia? Que esté fuera sin cumplir la pena o que venga a este país y siga exactamente igual. Es que no hay más. Pero hemos liado de algo que realmente no es tan relevante y que cuente. Que yo tengo clarísimo que la paz es muy cara. La paz tiene un coste muy elevado, pero muy elevado. En cuanto a la guerra, se lleva por delante a todo el que pille. La paz cuesta mucho. Y recordemos que no gobernaba el PSOE cuando hubo dos referendos. Que no gobernaba el PSOE cuando se hizo la DIU. Que no gobernaba el PSOE cuando, de una manera unilateral, el Parlamento de Cataluña se declaró independiente de Cataluña. No, el PSOE no gobernaba. Todo esto fue con el gobierno del PP, con el gobierno de Rajoy, que tuvo una incapacidad absoluta. Y ahí están las imágenes y las hemerotecas, no voy a argumentar nada, de la situación que se vivió en aquel momento. Y de qué manera todos y cada uno de los españoles nos veíamos absolutamente impotentes de que aquello no se arreglara de alguna manera. Pero lo que no puede hacer es haber aquí una piedra y aquí otra, porque al final hay un choque brutal. Y de todas maneras, viendo las últimas manifestaciones, que en una ciudad con más de 2.000, vamos, 3 millones y algo de habitantes que tiene Madrid, que se concentre en 7.000, es como si en La Soca vamos a la plaza a caminar 3. Es decir, nada, eso ni me da. Darle importancia a algo como esto, si no fuera por todos los medios que salen. Ahora, lo que sí me resulta horroroso son los argumentos que aquellos que no creen en la Constitución, porque es que la Constitución arruina a la Nación, ahora resulta que son los máximos defensores de la Constitución y ahora no la quieren. Les hago una apuesta. Si yo vivo, que espero vivir 6 años más y esta tertulia va a tener y van a venir otros a sustituirnos, y va a seguir adelante, les hago la apuesta que usted quiera, a que estos que ahora atacan y están montando los follones por esta amnistía van a ser los valedores. Porque es que la amnistía bien, es que la paz, es que por mí, por la presión. Cómo pasó con la Constitución y cómo han pasado con absolutamente todas las leyes que el Partido Socialista ha sacado adelante. Porque lo realmente importante es que España siga bien, siga unida. Y lo que no quiero son esas algarabías y esas escenas que se montaron en la época del Partido Popular. Hablar de arder las calles es establecer el marco para que eso pueda suceder y eso esté sucediendo. Cuidado con cómo nos manifestamos. Y lo hacen porque protestan contra una amnistía, pero cuando se les recuerda amnistías pasadas, te dicen, no, no, es que estás recordando a Franco, que sos viejo y todas esas historias. No, que vieja eres, este tipo de vida, el de Podemos, mira de lo que habla. Pero luego cuando los veo en las calles van todos con la manita levantada y digo a Franco. Eso es lo que estamos viendo estos días. Están levantando a lo peor de la sociedad, de la sociedad del Estado español. Lo están levantando con cierto tipo de declaraciones y con cierto tipo de aperturas de marco. Porque a lo mejor es lo que desean, que ardan las calles. Estás hablando también, además, de lo que le sucedió a Vidal Cuadra, desgraciadamente. Pero es que lo que se dio a Vidal Cuadra y de lo que se está comentando, de lo que haya sucedido, es que por un ajuste de cuantas, por haber estado con tratos con ciertos sectores iraníes. O sea, que cuidado, porque no tenga relación con lo que se está sucediendo en las calles. Porque que yo sepa, los muertos en este país los ponen los progresistas, que tenemos millones de personas enterradas en cunetas, el asedio a las sedes de Ferraz que está ocurriendo estos días, y las sedes nuestras que han aparecido quemadas. Y las casas del pueblo, muchísimos y muchísimos pueblos, muchísimas y muchísimas ciudades. Entonces, cuidado con lo que se manifiesta de arder las calles, porque abrimos los marcos a que eso pueda suceder. Y cuidado con las declaraciones acerca de lo que haya podido suceder con Vidal Cuadra, por intentar relacionarlo con asuntos políticos internos, y no que vengan por cuestiones ajenas más lejanas de Oriente Medio. Yo no sé si se han dado cuenta en las manifestaciones, que yo tengo la costumbre de verlas, si puedo, las veo despacito. Y es que lo que vi fue una sobredosis de testosterona brutal. Un montón de hombres, apenas mujeres, que reclaman volver al franquismo, es decir, volvernos a anular a las mujeres. Es primer mensaje. Como mujer así lo siento. Si hay alguien que tenga un poquito de razonamiento, que este involucionismo no tiene sentido, pero es que encima, que sean los líderes políticos, como el señor Abascal, como el señor Feijó, la guirre parando el tráfico, la Ayuso diciendo lo que dice, que soy incapaz de traducirlo, y haya quien aplauda esto, el involucionismo. Señores, la mitad de los que estamos sentados aquí en sus casas, gracias a las leyes del PSOE, de beca y de ayuda a estudios, tenemos capacidad de otros mejores trabajos. ¿Qué quieren volver atrás? ¿Ustedes deciden? Yo lo que tengo que decir es que... ¿Ustedes leyeron el texto, perdón? Sí, sí. Lo estaba leyendo yo ahora. Bueno, el texto. Por eso te digo que es bueno el texto, ¿no? Estamos hablando de esas cuatro páginas, y en el que parece que incluso cada uno cuenta su versión. Hay partes en las que, bueno, Junts quiere esto, pero el PSOE propone... Es como algo así, ¿verdad? El texto, que lo estoy leyendo ahora, Dora, ¿qué me lo pasa? Sí, pero bueno, yo no entro ahí. Hombre, yo no me creo el discurso de que el Partido Socialista apueste por la amnistía, porque es bueno para la convivencia y es el bien para España. El Partido Socialista, no todos, por cierto, hay una parte del Partido Socialista que no quiere la amnistía. Entre otros, ¿qué nombrabas a Felipe González? Felipe González dice que se siente avergonzado por la amnistía. Sí, y creo que debería dejar. Pues lo primero que tenía que hacer era, si no se siente contento en este partido, estamos libres como en el tuyo, como en el tuyo, en todo, estamos porque nos da la gana. Dejo el carnet y me voy. Segunda cosa, o peleo desde dentro para que, en cierta manera, mis ideas sean oídas. Yo creo que opinión diferente no te tienes que ir. No, no, y otra cosa, Felipe González pudo haber hecho un detalle que le hubiésemos valorado al resto de los socialistas y haber ido a votar, aunque fuera no. Y ni siquiera se molestó en votar. Bueno, continuando con lo que venía diciendo. Es decir, esto es bueno para la convivencia de España, si hubiera sido tan bueno, si hubiera debatido antes, si hubiera propuesto para llevarlo en el programa electoral. Pero no nos engañemos, aquí lo que hacen falta son los votos para poder gobernar. Si el Partido Socialista hubiera tenido los diputados suficientes, ¿no estaríamos hablando ahora mismo de la ley de amnistía? ¿No estaríamos hablando en este país de esta situación? Por supuesto que no. Claro que no. Entonces no es por el bien de España y para la convivencia de España. No, no, vamos a ver si entera. Es por el bien para la continuidad de Pedro Sánchez. Es que, si los votos nos hubiese dado para gobernar sin Jun, no hubiésemos hecho esta ley de amnistía. Pero sí hubiésemos buscado los causes porque el compromiso con los catalanes estaba. Y así ganamos las elecciones en Cataluña. El Partido Socialista Obrero Español en Cataluña. Ganamos las elecciones de una manera absolutamente rotunda porque lo que se les dijo es que buscaríamos los causes legales para terminar con los desajustes que había en aquella comunidad. Eso sí que hubo el compromiso. Como los números no lo dieron para hacer otro cause, pues habrá que buscar un plan B. ¿O qué pasa? Que como el plan A no me funciona porque no me dan los números, no tengo que buscar más alternativas. Hay que ser inteligente. Hay que tener un abanico de soluciones. Y se buscó la solución más factible. Pedro Sánchez lo que intenta es continuar. Oye, bienvenido sea. Por eso se presentan las elecciones. Pues te digo más. Él no necesita en este momento ser presidente de este país. ¿Vale? Y lo está luchando porque se lo cree. Se cree profundamente. Y habemos detrás el 87% que le apoyamos que es algo realmente brutal. Que le hemos apoyado en que sigan sus negociaciones con los partidos que considere. Que para eso nos representa. Porque creemos profundamente en que en este país está caminando y echando adelante. Y estamos en unos niveles europeos y mundiales que nos están respetando muchísimo. Y tú no sabes que eso es así. No nos gusta nada lo que está ocurriendo ahora en las calles. Por supuesto. Por supuesto que no nos gusta. Porque descubrir de la manera tan rotunda que siempre presentía pero ahora verlo y además identificar las caras de las personas. Porque lo que sí no quiero es lo que está en la calle. Ahora, si alguno de esta mesa cree que lo que está en la calle es mejor alternativa que lo que va a ser de gobierno, que lo diga. Pero yo, entre lo que va a ser de gobierno y lo que está en la calle me quedo con lo que va a ser de gobierno. Este gobierno apuesta por la convivencia como hemos apostado siempre. Sí, bueno, que no compro el discurso. Es decir, yo lo respeto, obviamente, pero vamos, no comparto. Es por necesidad de Pedro Sánchez, por necesidad de continuidad del Partido Socialista y como digo, si los números hubieran dado, que ellos mismos lo decían antes de las elecciones, era anticonstitucional, que jamás lo verían, que llevaba cinco años gobernando. Son palabras de Pedro Sánchez, que llevaba cinco años gobernando y que jamás había hablado de la amnistía ni se iba a realizar en España, pero es que no solo lo decía Pedro Sánchez, también lo decía Iceta, también lo decía el propio, ahora mismo, pues líder del Partido Socialista en Cataluña, es decir, el antiguo ministro de Sanidad. Es decir, tantas y tantas voces que han cambiado de opinión. Muy bien, respetable también son los cambios de opinión. Pero yo creo que la sociedad española ya es adulta para saber perfectamente que esto no es un pacto por el interés de la nación, sino por el interés de la continuidad del actual gobierno. José Domingo, llevámoslo a Canarias. Coalición Canarias dijo que iba a bajar el IGI en cuanto entraran a gobernar. Llegan a gobernar y ahora resulta que cambiaron de opinión y lo van a dar para el año que viene y para el otro o para el siguiente. Cuando realmente el IGI que ellos querían, ahora lo iban a recortar y realmente solo al 3%, no llega al 3% de la población le favorece ese, ni al autónomo, ni al mediano, ni a nadie, porque así mismo lo ha declarado el señor Domínguez hace unos días. Entonces, ¿qué IGI me estás contando? Si solo le va al 3% de la población. Es decir, una cosa, tú en campaña tienes tus mejores deseos. Es como la carta de los reyes magos, con tus mejores deseos. Y si los números te dan, los sacas adelante. Pero si los números no te dan, tendrás que buscar alternativas y tener la capacidad de tener alternativas. O si no, no habrá gobiernos nunca. También lo intentó el señor Feijó, hablar con el demón. Bueno, si queremos, venimos a Canarias con lo de la amnistía, pero que no tiene nada que ver. Estamos hablando de que el gobierno de Canarias, tanto el Partido Popular como la coalición Canaria, llevan en su programa y se comprometieron a la bajada de EGID. Y ellos han dicho ya, además lo ha hecho la propia consejera de Hacienda, que en este caso, en este ejercicio, es imposible, entre otras cosas, porque ni siquiera presupuestos del Estado, ni tampoco la Unión Europea, se conoce exactamente lo que va a hacer con las reglas de gastos y demás, que todos sabemos que la va a establecer, que eso ya es conocido. Pero sin presupuestos del Estado no se pueden cuadrar las cuentas de Canarias ni se pueden bajar los impuestos. Pero lo han dicho que lo van a hacer. Pero en este caso estamos hablando de la amnistía que ni se nombró y que cuando se decía por parte del Partido Socialista era que era anticonstitucional y que jamás la iba a realizar. Una sola cosa, ¿qué perjudica la amnistía a los españoles? La ley de amnistía así ya habló. ¿En qué perjudica? A mi salario, a mi calidad de vida, a mi iluminación, a mi feca de estudio, a mi trabajo. ¿En qué perjudica a los españoles? ¿Y en qué beneficia? Vale, Gabriel. La ley de amnistía el gobierno quiero recordar que no lo va a componer un solo partido, una formación o coalición de partidos y sí creo que hay uno de ellos que ha apostado por la amnistía desde hace bastante tiempo. De hecho, uno de los partidos que va a formar gobierno o que estará en la órbita de gobierno dentro de su marco como es Podemos desde el 2017 apostó cuando el conflicto era total y estallaba el país por los árboles y se iba a dividir de manera definitiva y todo este tipo de cuestiones que se sueltan y que luego no se cumplen se hablaba de la solución dialogada del conflicto mientras que querían empapelar a todo Dios y salían las cuerpas y fuerzas de seguridad alentadas y para que metieran palos en aquel referéndum con tuppers ¿verdad? y se le pegaba a la gente ¿no? Entonces hay un referéndum con tupper lo mismo un día entra en un colegio cuando votan al delegado de clase porque no es que eran tupper entonces entraron a pegar a la gente porque votaban tupper y Piolín esas son las dos imágenes de la derecha cuando gobierna Piolín y gente votando en tupper y policía dándole castañazos ¿no? Entonces Piolín el barco de Piolín cuando no tenían donde meter a la policía donde asinaron a la policía de la Guardia Civil desde ese momento se apostó de manera firme por una solución dialogada del conflicto y ahora estamos llegando a una solución dialogada del conflicto y ya está y pasamos página Bueno y acabamos ya acabamos Sí, bueno ¿a quién beneficia? Bueno en primer lugar a quien va a gobernar gracias a sus votos y en segundo lugar a quien ha delinquido y a quien ha hecho que ardieran las calles a quien ha hecho que apedrearan escaparates a quien cogió los fondos públicos y los utilizó para que la ciudadanía catalana también fuera más proclive a la independencia a quien utilizó esos fondos y quien ha huido de la justicia también a todas esas gentes a las que van a beneficiar pero no al conjunto de los españoles Bueno, pues ya veremos cuándo es la investidura decían que el 15 y 16 de noviembre eso ya cambió también esta tarde o que hay que entrar El 15 y el 16 era la investidura de noviembre Estamos en 15 y 16 pero eso no ha cambiado ahora Si el PNV al final Si el PNV al final dice sí a la novia o a la novia o lo que sea Bueno, vamos a cambiar de tema Nos venimos aquí para Canarias que aquí se vive también y vienen muchos turistas muchos y muchos de ellos se quedan en casas de alquiler vacacional Hay 47.000 viviendas aproximadamente dedicadas a eso única y exclusivamente en Canarias Claro, el gobierno quiere regular este negocio para facilitar acceso a la vivienda y mejorar la calidad ¿A ustedes qué les parece? Vamos a comenzar contigo José Domingo Muy bien Vamos a ver es necesario Yo creo que tendremos que tener el debate es el nivel de crecimiento que podamos tener en estas islas Lo vemos todos los días en las carreteras lo vemos todos los días en los diferentes centros es decir, tendremos que tener un crecimiento ordenado y que la ciudadanía pueda tener acceso a una vivienda en condiciones que a día de hoy no se da es decir, hoy los jóvenes no pueden acceder a una vivienda prácticamente ya ni alquilada y mucho menos en propiedad y eso tendrá que solucionarse de alguna forma ¿Es verdad que el alquiler vacacional ha hecho que aumente el nivel sobre todo en zonas más turísticas aunque prácticamente ya cualquier lugar de la isla lo es o de las islas que haya aumentado el nivel? Pues sí, por supuesto tendrá que mejorarse la situación pero digo que es algo muy complejo porque con los sueldos que se tienen hoy en día con el nivel de vida que existe desgraciadamente ni se llega a fin de mes ni se podrá tener una vivienda en propiedad y en alquiler pues en algunos casos te lleva más del 60% de tu sueldo ¿El 60? ¿El 70? ¿Y quién puede acceder a una vivienda alquiler? ¿Y el 80%? Decía que en el municipio que es uno pues evidentemente de los municipios más turísticos de Canarias yo vivía en las Américas o sea yo vivía en la zona turística una familia trabajadora humilde, normal y se podía perfectamente vivir en la zona turística en un apartamento bien con sus espacios y tal tampoco es que fuera nada espectacular pero vivíamos bien ahora es imposible ahora esos apartamentos si se alquilan a renta a larga temporada pues 1.200 1.300 o perfectamente cualquier disparate y en las zonas de pueblo pues un apartamento en ADEG pues 800 o 900 euros con total normalidad y esto no es casual o sea evidentemente hay un problema de disposición de suelo ADEG por ejemplo no tiene suelo disponible para la construcción de vivienda pública y pero no es solamente ese problema ADEG el 11,7% de la vivienda se destina a vivienda vacacional curiosamente ASCAP la asociación de vivienda vacacional se encuentra en ADEG no en el Santa Cruz que es donde muchas veces están este tipo de organizaciones no, no en ADEG algún tipo de interés particular tienen ahí puesto ¿verdad? entonces bueno esto que está generando me acuerdo de Fraga el alcalde de ADEG hablaba de turismofobia y tal que la gente le tiene turismofobia lo que está ignorando el alcalde de Fraga y lo que está de manera evidentemente lo asadrede un poco ¿no? y es obviando porque no tiene la incapacidad de generar suelo para vivienda pública ya que lleva gobernando 36 años y la ha pillado el toro es de lo que no quiere hablar es de turistificación y es el proceso en el cual los aspectos adversos que genera el turismo se expresan en la sociedad y lo estamos viendo de manera nítida pues con la carestía de la vivienda y por qué hay una carestía de la vivienda pues por efecto llamada de la necesidad de mano de obra que hace a su hotel llamando a que es que no hay Kelly para trabajar pero tienes pagando 1080 euros el salario mínimo o lo mínimo que viene el convenio que apenas es nada y después los bajos salarios y la carestía de la vivienda provocada principalmente por la falta de suelo para vivienda pública y sustancialmente por ese 11,7 de vivienda que está destinado al alquiler vacacional y eso no puede suceder Dora bueno vamos a ver primero creo que la autorización de vivienda vacacional es la del gobierno de Canarias no los ayuntamientos el ayuntamiento te hace el inicial trámite pero quien te autoriza si se inicia pero quien te lo autoriza por lo tanto los ayuntamientos están limitados en las autorizaciones hable de los ayuntamientos para la puesta a disposición de suelo si ya bien no pero como luego seguiste con el 47% desde luego que yo ahí es uno de los temas en que depende del lado que esté lo defiendo yo estoy en parte de aquel propietario inversor que hizo un esfuerzo para tener un apartamento que le ha costado un esfuerzo económico que las circunstancias económicas hay que tirar adelante que los sueldos no son como debieran o las jubilaciones tampoco y claro necesita explotar ese que tanto esfuerzo le costó y de una manera de explotarlo que además es legal es vivienda vacacional lo defiendo porque yo soy inversión y es lícito pero luego me pongo en parte del otro propietario que he comprado una vivienda en las condiciones porque es una vivienda con unas condiciones habitacionales delimitadas y que se hicieron para vivirlas incluso con ciertas protecciones y claro que yo esté en mi bloque de pisos y todo el día subiendo y entrando y saliendo un montón de gente que desconozco haciendo su fiesta sus buyas pues también defiendo a ese otro propietario porque nadie me obliga a irme de la casa pero claro si me cambian el uso por el que yo la compré ahí está limitado y por otro lado hay que regularla y yo creo que hace 16 años que todos los gobiernos de Canarias están intentando regular y nunca se llegan a acuerdos porque lo mismo te enfrentas a la asociación de propietarios de viviendas vacacionales como a los propietarios de viviendas al uso doméstico y normalizado es realmente difícil de regularlo y como te retrotarás en el tiempo en aquellas que ya tienes autorizadas resulta que tengo 16 viviendas donde ya 7 son viviendas vacacionales y eso hace que suba el alquiler a los jóvenes y a los mayores y a toda la gente que viene es cierto por supuesto entonces ¿qué hacemos? ¿dotamos de viviendas públicas suelos de viviendas públicas? por supuesto que sí habrá que dotarlo pero no solo se trata de dotar de viviendas públicas es que si tú dotas un espacio un municipio de 800 viviendas públicas tendrás que dotarlas de colegios de zonas de ocio infraestructuras zonas culturales es decir creo que esto no se puede hacer por municipios esto hay que hacerlo de una manera real sometida al piot e isla por isla porque la casuística no es igual en la zarote en la gomera que en gran canaria o en tenerife en cada lugar es diferenciado y que es una manera de explotación turística así que no hace competencia a la a la parte hotelera por supuesto que no porque es otro tipo de turismo de verdad y luego también hay ahí como un choque entre la vivienda vacacional y la casa rural según en qué municipio estés colocada porque tú le pides unos estándares a la casa rural se supone que debes de ser pedir otros estándares a la vivienda vacacional pero en ese plazo no están regulados de esa manera es un poco al arbitrio o al gusto de cada propietario y ahí también había que hacer incidencia pero ¿a quién defiendes? ¿al propietario que vive en su casa porque le ha costado o al propietario que necesita explotarla? ¿añadimos algo? ligar eso va a ser realmente difícil no es fácil creo que este es un debate mucho más amplio en el que no solo deberíamos de tocar la vivienda como decíamos aquí estamos en una isla de 2.000 kilómetros cuadrados en el cual pues casi un millón de habitantes estamos en torno a eso y miles y miles de turistas cada día cada día entonces ¿tenemos problemas de vivienda para los residentes? pues sí no se puede acceder a una vivienda como decía yo ya en régimen de compra pues prácticamente es inasumible y en alquileres pues también lo es habrá que buscar suelo público que en este caso sí es verdad que lo ceden los ayuntamientos pero también es verdad que con la crisis aquella que tuvimos en 2008-2009 hay muchas edificaciones que se quedaron a mitad y que será necesario finalizarlas y ponerlas a disposición es decir que el gobierno yo esto se lo pedía cuando estábamos en el gobierno Granada y Abona ¿por qué no se compran viviendas? y es verdad que se sacó en una ocasión y después no se presentaron quedó desierto ni siquiera se presentaron esas viviendas que estaban sin finalizar que yo creo que es mucho mejor que tenerlas ahí en estructura y que desgraciadamente pues estén inservibles bueno que el gobierno adquiera esas viviendas que las ponga vamos de verdad a plantearnos sinceramente cuál es el nivel que queremos oye ¿cómo va a ser Canarias? ya no digo en el 2025 que estamos ahí a la vuelta de la esquina pero en el 2050 en el 2100 este nivel que tenemos es que abriendo más carreteras no vamos a solucionar los problemas de tráfico es que haciendo miles y miles de viviendas y al final es para que vengan manos inversoras y las pongan en alquiler vacacional o las pongan en otro régimen tampoco vamos a solucionar el problema de la vivienda por eso digo yo que tendremos que plantearnos entre todos porque esto además tiene que ser pues de una forma ¿y José Domingo? lo que tú hablabas pero ahora disculpa ah vale por ir más por donde ibas no a menos de los datos que mencionaba con anterioridad el suelo lo disponen los ayuntamientos y en el caso de Adeje el 11,7% de la vivienda es vivienda vacacional y eso no quiere decir que las licencias de Adeje son una realidad en nuestro municipio si es cierto lo que hay que hacer y es que acondar más en las medidas legislativas y una de las medidas legislativas que está sobre la mesa que debería articularse es la ley de vivienda de Canarias que existe pero su desarrollo de artículos y su desarrollo legislativo es cuanto menos pobre si hacemos una comparativa de las leyes de vivienda del País Vasco de Cataluña o de los reales decretos aprobados tanto en Baleares como en Valencia que se puede hacer y uno va y la hace podemos ver como los desarrollos legislativos son mucho más amplios y dan muchísimas más posibilidades a los gobiernos autonómicos insulares y municipales y una de esas herramientas son las que te permiten por ejemplo la recuperación de vivienda vacía mediante tanteo y retrato que en el caso de la ley de vivienda de Canarias se viene especificada en dos pequeños párrafos con lo cual no es una herramienta válida porque reglamentariamente ni vendrá ni aparecerá sin embargo por ejemplo en Valencia o en Baleares tienes un real decreto que habla exclusivamente de tanteo y retrato para la recuperación de viviendas vacías para la recuperación de viviendas inacabadas porque más allá de las viviendas que mencionabas que me imagino que estarás hablando de las viviendas que hay en San Isidro que quedaron inacabadas donde está en Granadilla donde operan por ejemplo colectivos como Montaña Clara o el sindicato de inquilinos como podemos ver como realmente son soluciones muy localistas donde a lo mejor el cabildo que fue lo que se aprobó en su momento y te quiero recordar pero bueno el cabildo aprobó medidas para la compra de viviendas en el anterior mandato no sé si te referías a ella pero bueno eso fue una de las que el gobierno de Canarias la dirección general de la vivienda vale ok perfecto pero son aspectos muy puntuales si tú realmente quieres hacer una recuperación de viviendas vacías que hay mucha incluso con la alta especulación que hay sobre la vivienda en este sur existe si tú quieres hacer de manera amplia una compra y adquisición de viviendas tienes que tener un articulado de ley que realmente dé seguridad jurídica quien está ejerciendo tales aspectos y con una ley y con una ley de vivienda de Canarias donde el tanteo y el retrato ocupan dos párrafos pues poco se puede hacer yo tengo claro mira vamos a lo local que me dices tú San Miguel yo era miembro de la sociedad de viviendas San Miguel y personalmente una moción y encima presenté las estadísticas porque era fácil porque San Miguel nos lo conocemos todos de todas aquellas viviendas vacías o ocupadas pero que eran vacías y que eran informadas además hice un estudio y me informé y encima filtré de tal manera que eran las que pertenecían al Zaref porque consideraba que era mucho mejor siendo del Zaref tiene más posibilidades efectivamente a la sociedad de viviendas se le dio todo de fondos para intentar arreglar negociar e intentar adquirir de alguna manera esas viviendas para lo que tú dices luego se entrega un promotor porque las administraciones públicas no se pueden convertir en inmobiliaria ya está bien que un pueblo un ayuntamiento sea inmobiliaria pues se intentó efectivamente las cuentas al final simplemente hubo el gasto de la delegada correspondiente Doña Blanca en aquel momento no se movió un céntimo más en San Miguel y no se hizo nada ¿qué ocurre? pues que en este momento exactamente un bloque de ellas que creo que son 37 viviendas pues mira el ayuntamiento no hizo nada lo compró un promotor y ahora las están vendiendo casi 200.000 euros en un barrio como es Aldea y claro dices tú pero esto no hay quien lo compre porque no hay quien tenga suficiente dinero para por lo menos la gente de San Miguel ¿qué ocurre? pues que vendrán de otros lugares ocuparán esas viviendas y seguiremos aumentando las necesidades de este municipio y la gente de nuestro pueblo tendrá que irse a otros lugares porque aquí no puede tendrá que emigrar no sé si a la escalona hacia Vilaflor o no sé a dónde vamos al paso que vamos pero lo que está claro es que no ha sido nada inteligente no adquirir o por lo menos intentar mediar para que las adquiriera alguien la pusiera a disposición pública por dos razones primero por la necesidad urgente que hay sobrevivienda segundo porque no tiene sentido ocupar otros espacios hacer otras infraestructuras otro tipo de vivienda cuando ya tenemos unas que son primero son feas segundo están abandonadas genera inseguridad deteriora el espacio que ocupa mejor arreglemos adecentemos lo que ya tenemos que encima ya tiene todos los planos de arquitectos tienes las licencias y tienes todo ya te ahorras un trabajo enorme simplemente readecentarla y dejarla porque lo que no podemos seguir es de esta manera es que es realmente frustrante ser pobre hoy en día bueno vamos a cambiar de tema pasamos de la vivienda vacacional a los hoteles o más bien a las trabajadoras de los hoteles a las camareras de piso que se manifestaban esta tarde en Arona las Kelly ellas denuncian se quejan de que tienen mucha carga de trabajo comenzaron su lucha hace tiempo pero dicen que ahora es tan peor que cuando comenzaron a raíz de la pandemia y todo lo demás tú fuiste a la manifestación cuéntame sí por supuesto cuéntame cuéntame y que pues bueno pues yo creo que que incluso tiene algo de relación con lo que estamos hablando ¿verdad? en el sentido de la carestía de la vivienda y demás y como hoy se manifestaban las Kelly y como exponían en primer lugar pues por la dignificación de su trabajo el reconocimiento de las enfermedades causadas por de las enfermedades causadas por el desarrollo de su propio trabajo y también las mejoras salariales ¿no? en el sentido de que bueno de las nóminas están mal pagadas y eso revierte pues también en la posibilidad de accesibilidad de la vivienda también como destacaba pues el tema de que después de la crisis pues de la crisis causada por el COVID pues las cargas de trabajo han aumentado enormemente entonces pues bueno pues ahí se ha desarrollado esta manifestación en donde pues han acudido pues la verdad que bastantes personas se ha echado de menos pues que pudiera haber ciertos colectivos y demás pero bueno estamos a ver que dice ciertos colectivos y demás una cosita así con la boca eso que ciertos colectivos y demás yo echo de menos pues que la sociedad del sur la manifestación se hizo en las Américas la sociedad del sur acuda en apoyo a las trabajadoras que abanderan desde primero desde la feminización y la precariedad en el trabajo sobre todo que recae sobre todo muchas veces las mujeres que recae sobre todo la inestabilidad laboral los bajos salarios y como sus condiciones laborales y las enfermedades derivadas de su propio trabajo no son reconocidas tiene mucho significante el tema de la lucha de las Kelly y después también tiene un significante y un marco mucho más amplio que es la lucha de clases y la lucha de las mejores laborales para toda la clase trabajadora vemos que el turismo representa en torno al 40 del PIB de Canarias que la provincia de Sabentacur de Tenerife es una de las provincias que mayores beneficios genera la industria turística sin embargo tiene uno de los peores convenios colectivos ¿verdad? entonces apoyar las Kelly y apoyar la mejora de las condiciones laborales de toda la sociedad canaria y sustancialmente la del sur de Tenerife ¿verdad? entonces sí que he hecho en falta pues que organizaciones como partidos políticos y demás apoyen firmemente el movimiento de las Kelly que muchos de ellos lo hacen y que salgan a las calles detrás de ellas ellas delante abanderando las manifestaciones pero que sean capaces también de darle esos apoyos para que tengan una mayor fortaleza para que tengan una mayor músculo a la hora de mejorar los convenios colectivos los convenios de empresas y se sientan respaldados por la sociedad porque además si abana la manifestación y el jefe las ve muchas veces sabemos lo que pasa pues ese respaldo hay que darse hay que darse pero en las calles con su parecer bien a mí que un colectivo se manifieste y encima para mejorar sus derechos laborales pues por supuesto además ya ha sido reivindicado durante mucho tiempo es verdad que lo que decía es que con el tema de la pandemia ha empeorado la situación porque lo que se ha hecho pues asumir no me lo sé de memoria pero imagínense si tenía 10 porque pasé a 15 camas cobrando lo mismo y haciendo más trabajo o lo que fuera en el sector de la limpieza pero lo que sí tenemos en estos momentos sea en el sector por ejemplo eminentemente turístico en el que han mejorado la situación los directivos es lo que nos pasa a las grandes empresas cuando vemos Repsol cuando vemos Telefónica o demás que ellos mejoran pero sin embargo después la base no al contrario sumen más trabajo y por las mismas condiciones o peores condiciones incluso laborales pero tenemos también el sector del transporte que podríamos hablar mucho en este sur de Tenerife sobre todo los guagueros camioneros es decir si están haciendo las horas o si se le está pidiendo todavía mucho más lo tenemos en otros sectores como el de la construcción es decir oye pues habrá que salir a la calle y decir hasta aquí hemos llegado vamos a mejorar la situación y pues tendrá que como decía si al final están asumiendo mucho más trabajo que le causa enfermedades que le impide también después tener una vida plena más allá de su horario laboral porque está lleno de dolores no tiene dinero ni siquiera para hacer una cesta de la compra saludable porque hasta eso ya las familias tienen que elegir qué es lo que pueden comer y lo que no que parece impensable en un primer mundo como el nuestro en lo que vemos como cada año va subiendo el número de familias que son pobres y trabajadores pobres como los que tenemos a día de hoy bueno pues habrá que trabajar para que estas personas pero como decíamos de un sector todavía mucho más amplio el turístico del que tanto se habla y que tanta riqueza da Canarias también de riqueza a los que trabajan en ese sector bueno yo decir que yo fui camarera de piso hace 38 años por lo tanto desde mi experiencia durante 3 meses solo puedo decir que es una experiencia de lo más negativa y de lo más agotadora y que lo mejor que saqué es que aún a día de hoy mantengo amiga porque ¿a día de hoy qué? mantengo amiga de esos 3 meses todavía mantengo mis amistades que encontré mi destino me puso ahí para eso pero todo lo que recuerdo es durísimo porque no solo era la cantidad de habitaciones que te hacían sino yo recuerdo hoy toca camas y basura es decir hacías las camas sacabas la basura y sacudías un poco todo porque no había tiempo de más porque luego te tocaban las salidas que es aquel cliente que se marcha y tienes que fregarlo todo de arriba abajo era reventado curiosamente hace 38 años pues 38 años más tarde nos encontramos a la misma primero disculpa la siguiente manifestación ya quedo con él recuérdamelo donde y ya yo de verdad que voy simplemente porque los que hacemos un poquito de turismo no lo podemos permitir que menos que dejar la habitación cuando nos vamos un poquito decente pensemos también en la otra persona pero es que ya llega la situación y el atornillamiento hasta el extremo que señores están reduciéndole hasta los medios que tienen para hacer la limpieza tienen que rellenar con agua los productos en algunos hoteles pero es que es algo terrorífico eso te come un inspector y te levanta y te cruje pero no hay inspectores o si están pues dependiendo de la dirección de la cadena hotelera o lo que sea y luego están sometidas de tal manera que es más presión porque encima si una de ellas enferma no le ponen sustituta o llaman un ETT y en vez de venir desde por la mañana le pagan cuatro horas a alguien que tiene que hacer las siete y luego es lo que dice Gabriel están muy al tanto de ver quién es quién quién se manifiesta porque claro por lo que te cuesta el despido también no me sale mucho luego las amenazas luego es que cuando va pasando la edad yo no entiendo porque hay determinadas profesiones que te tienes que jubilar tan tarde porque hay jubilaciones a lo mejor hasta la mía que a lo mejor la cabeza se me va pero bueno es a la sombra es cómoda puedo aguantar que no voy a aguantar que quede claro pero hay profesiones como es la agricultura o es el sector turístico en este caso las camareras las kelly que es imposible porque termina que cuando te jubiles no vale estás doblada y luego la enfermedad más común dentro de ella es el metacarpiano te lo revienta y terminan todas operadas y solo hay dos profesiones que no van a torcer los españoles claro no no es que hay solo dos profesiones que tengan ese problema y hay no lo tienen reconocido las kelly en cambio se los tienen por suerte las cuidadoras de gente con discapacidad o dependencia y son enfermedades profesionales y a ellas muchas más y desde luego absolutamente toda mi solidaridad y lo que no deben hacer las grandes canes de las hoteleras es que cuando tengo que reducir y tener más ganancias quitárselas a los de abajo no eso es una injusticia subminable porque si las camareras un día se ponen en huelga se les va el traste de toda la clientela Gaby acabamos ya con este tema que tenemos que casi acabar el programa ¿qué vas a decir? lo que es lamentable es que contraten a una piba que contraten una camarera de piso y lo primero que haga el día antes de empezar a trabajar es tomar pastillas antes de empezar a trabajar ya se están medicando para contrarrestar los efectos del trabajo y eso pasa mayoritariamente y después el otro tema que hablabas de la jubilación adelantada y demás sí pero es que ellas además reclaman otra cosa y es que ellas normalmente acaban incapacitadas para el desarrollo de su actividad profesional y ellas lo que quieren es llegar a la jubilación antes o después pero llegar con dignidad o sea que su cuerpo llegue bien ¿vale? que no las incapaciten es que no tienen por qué acabar incapacitadas para acabar con una jubilación pues con el cuerpo estropeado tienen que jubilarse con el cuerpo bien todos nos va pasando la edad pasan las cosas y demás pero que por norma general una persona que vaya a trabajar tenga que estar tomando pastillitas que eso no está bien bueno vamos a acabar ya por hoy que nos queda poquito tiempo rastrillazo y piropo ¿tienes rastrillazo Dora? ¿le rastrías a alguien o no? sí pero me la dejas al final ¿te la dejo al final? ¡uh! ¿qué le quiere para el final? Gaby rastrillazo y piropo o no porque tú eres de los que dicen bueno y piropo mañana un rastrillazo nada no no y vengo con todo venga bueno el aplauso se lo quería dedicar a las jornadas que va a organizar Rebelión Científica el próximo día 15 en el CDTK de ADG que va sobre turismo y cambio climático así que el próximo miércoles día 15 en el CDTK a las 4 y media va a estar Rebelión Científica con expertos de ámbito mundial vale ¿y el rastrillazo? y el rastrillazo es que tú sabes de qué es el rastrillazo por tercera vez no era las actas las actas del órgano ambiental que las pedí en agosto y que no tengo las actas del órgano ambiental que la ley dice que tiene que tener una sede electrónica que las actas y los informes ambientales tienen que ser públicos y que yo que eso no sucede o sea no son públicos lo podría mirar cualquier persona pero en el caso de ADG no son públicos le hago por registro de entrada el día 10 de agosto para solicitar las actas y todavía no tengo las actas que van 3 o 4 meses ya por favor eso a ti como alcalde eso no te parece a ti muy correcto lo de las actas como alcalde que fuiste es rarito no me acuerdo si fue un 9,8 o 9,9 en transparencia es decir que bueno buena nota fue bueno ¿rastrillazo tienes? sí ¿qué quieres que empiece por el rastrillazo? ¿por cuál quieres tú? me da igual rastrillazo bien pues es que yo perdona que lo haga para el ayuntamiento de Granadía pero es que no me des que cada semana me dan información para tener lo que hacer en este caso hay proyectos para una nueva comisaría de policía que además iba a ser para 150 agentes que iba a estar ubicados frente al Mercadona a la avenida Fundadora Gonzalo González en el casco de Granadía Bona hay suelo municipal hay dinero para poderlo ejecutar y el gobierno después de haberse porque costó ese proyecto de forma inicial 50.000 euros más las modificaciones que se tuvieron que hacer que aumentó todavía ese proyecto y ahora dice que no lo van a realizar que lo echan a San Isidro ¿no era o algo? no, no ahora tiran ese proyecto y ahora buscarán dónde lo quieren hacer si lo hacen en San Isidro o en otro lugar pero nos cargamos el proyecto porque no lo hicimos nosotros cuando era para mejorar la seguridad del municipio 5 plantas en este caso 12 terradas 3 en altura con capacidad para 150 agentes en este momento pues estamos en torno a los 60 y pocos con las 8 o 9 incorporaciones que acaban de hacerse y bueno pues perdemos ese dinero perdemos la posibilidad de mejorar y habrá que esperar más años para poderse realizar y el piropo bueno lo decían hoy pues para aquellas personas que están trabajando y que desgraciadamente pues no tienen buenas condiciones laborales y que sin embargo se levantan todos los días para poder llevar ese sueldo para su casa y para poder sobrevivir que ojalá con el paso del tiempo pues todas esas condiciones que tanto necesitan pues se vean mejoradas muy bien ya eres la última bueno sí empiezo por el rastrillazo o por el piropo no prefiero empezar por el rastrillazo porque así porque te quedas con mejor sabor de bocada las velas se soplan primero después te come la tarta ¿no? vale sopla las velas también y están chachas mi rastrillazo por supuesto a todos estos manifestantes que insultan las instituciones y no me refiero a que insulten a Pedro Sánchez que los socialistas hemos resistido ciento cuarenta y tantos años ciento cuarenta y cuatro años que tenemos ¿qué más nos da? hemos estado en el exilio en la cárcel hemos sido asesinados en las cunetas en todos los lados ¿qué más nos da que nos griten a rar? no nos agrada pero tenemos esa capacidad de aguante debe ser que nos adentro ¿no? no me refiero a instituciones como y está hablando una republicana como la monarquía no se puede decir Borbón con ese insulto que se le pone no se puede inventar un acta de felpudo sexto no se puede insultar monarquía de pero tampoco se puede poner una bandera donde diga la constitución arruina España o la nación esos son disparates o a todas estas gentes y menos a los líderes que animan a esa historia porque ¿saben lo que pasa? lo que sucede conviene y esto que ahora están tan contentos aplaudiendo al final se les va a caer encima y el único objetivo es hacer caer a Facebook pues mira que caiga es que me da igual ¿no? pero lo que sí tengo claro es una cosa lo que siempre se recoge y no hay vuelta en este caso todo lo que está ocurriendo en nuestro país esto llega a ocurrir en Alemania y estarían todos presos primero es que no hay convocatorios porque estarían está prohibido pero bueno todavía en España nos lo permitimos así que a todos estos que salen a la calle haciendo uso de la democracia aunque quieren dictadura curiosamente pueden ir a la calle porque estamos en democracia pues bueno a todos ustedes mira ¿qué quieren? en el fondo me dais una lástima tremenda segunda parte por supuesto también a todos aquellos manipuladores de la información que la damos siempre a media yo también tengo esa capacidad pero me niego efectivamente la estaba hablando de la comisaría de policía efectivamente no se hace ahí porque no tiene sentido es como si en San Miguel apuestan por la policía local estamos intentando que vengan las chafiras que es donde la movilidad de personas de gente y donde geográficamente es mucho más viable y no tienen que atravesar todo San Isidro el proyecto que está en camino es mucho más bello y mucho más bonito no hay proyecto entonces yo te digo que no, no lo hay bueno lo dices tú estará en imaginación pero proyecto no hay ni encargado ni redactado ni presupuestado que lo va a ver y más pronto que tarde se va a tener vale y además se felicitarán todos los vecinos de Granadilla pero bueno vamos a esperar en cuanto al piropo por supuesto Cari algo que hemos comentado tantas veces por fin y gracias a la presión del AMPA y de la dirección del IES y ya somos ya llegó el intérprete de signo pero tardó un mogollón señor consejero yo esperaba más de usted y te estoy atramando de usted porque como bueno entonces espera, espera que a lo mejor la gente se nos pierde desde hace tres semanas no cuatro no cinco semanas o cinco porque saltamos una y otra que no viene yo saltamos una hablábamos en el programa con las madres de unos niños que estaban en el con el director del instituto también con el director del instituto porque había tres niños sordos que no tenían el intérprete de la lengua del signo durante un montón de tiempo no, hasta esta semana hasta esta semana ya vino la intérprete el señor Ana es decir que estos niños llevan todo septiembre todo octubre sin clase bueno tenemos que ser un poco sensibles y por supuesto a mi compañera Jenny Ferminanda del Ayuntamiento de Granadilla por su valentía su aguante y sobre todo su sensatez que me estaba acordando te quiero mucho Jenny que lo que decía Dora pues mira los que van a amnistiar son a los que quemaba las banderas de España los que quitamos las banderas de los balcones exactamente y los que quemamos las calles así en Sierra Tierra y ahora nosotros no podemos abrir otro debate tenemos que dejarlo aquí nos vemos la próxima semana si a ustedes les apetece y les viene bien Laura muchísimas gracias un placer gracias por haber venido muchas gracias yo pensé que ibas a sacar el micrófono que tenías por ahí escondido el de la manifestación el de la manifestación está guapo ¿no? está guapo enséñamelo ahí él tenía un micrófono el que no pero es que no hay proyecto espera que no me va a acabar están perdiendo el dinero espera que no me va a acabar estamos uniendo muchísimas gracias muchísimas gracias a ver el micrófono no me lo señas creo que es con el que hemos apoyado él se dio un micrófono un micrófono para apoyar a las Kelly claro fabuloso vamos Kelly arriba que ustedes pueden es que la verdad que tienen un trabajo tan duro tan duro tan duro tan monótono tan monótono tan monótono la verdad que sí muchas gracias a todos muchísimas gracias a ustedes también nos vemos la semana que viene si les apetece chao chau